Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a la asambleísta Ramiro Vela, mañanas del juicio de la ministra del interior Mónica Palencia, y voy a recoger una frase que le escuché decir en un debate a usted reciente, asambleísta, buenos días, es si es que con la cabeza de una ministra se va a solucionar la crisis de seguridad o de inseguridad que vive el país, bueno, yo también me candidatizo, gano la asamblea, voto a favor y luego renuncio. En ese punto estamos. La cabeza de la ministra es un bien preciado para la oposición. Buenos días, Milton, qué gusto saludarle a usted, a su compañera y a todos los ciudadanos. Lo dije dentro de la propuesta que hicimos cinco asambleístas de la Comisión de Fiscalización, cuando no logramos aprobar un informe, tuvimos informes de postura. En nuestro caso, cinco asambleístas tuvimos el mismo criterio. Y sí, porque se entiende que eso al final era la propuesta de la otra postura. Es decir, pese a que ni siquiera se trató una de las causales, que es la la Embajada de México, porque los propios interpelantes y el propio interpelante reconoció que sus doce testigos ninguno vino, pues se insistía en que se había cumplido con el debido proceso y que se habían probado las causales de la destitución, cuando no fue así. Entonces, lo que se busca y lo que se intenta definitivamente es destituir a la ministra, salir con ese trofeo, tener ese premio aparentemente, pero sin decirle a la gente que con eso no va a cambiar absolutamente nada. Más bien, yo creo que eso podría causar problemas en un proceso que bien o mal va avanzando en el tema de la lucha contra la delincuencia. Pero bueno, también hay que tomarle la lección al gobierno de lo que ha hecho con el famoso Plan Fénix. Es decir, en qué ha cambiado. El gobierno nos muestra semanalmente unas cifras de mejoría del tema de seguridad, es decir, menos vueltas violentas, etcétera. Pero con la realidad de lo que se informa todos los días, parecería que la situación de terror que vivimos es exactamente igual a que antes del 9 de enero. Sí, y esa es la percepción que van a tener la mayoría de ciudadanos. Ustedes como periodistas reciben todos los días esta información y todos los días ven que capturan una banda de cuatro, cinco, seis, sicarios, extorsionadores, narcotraficantes. La semana pasada nomás dos golpes fortísimos a gente que tenía armas prácticamente para iniciar una guerra y eso se da todas las semanas. Este es el trabajo de la Policía Nacional y parte del trabajo del Ministerio del Interior. Al punto, y también lo dije en mi discurso, que el país y a las ciudadanos hay que decirles la verdad. No tenemos ya cárceles donde ubicar a delincuentes. No hay. Están prácticamente uno encima de otro y ahí van a aparecer los famosos derechos humanos. Se están construyendo ya dos cárceles y este trabajo se ha dado. Y permítame hacer referencia. Hace pocos minutos escuchaba a la prefecta de Esmeraldas. Yo estuve en Esmeraldas hace 15 días y ahí, por ejemplo, se ven los cambios más fuertemente. ¿Por qué? Porque eran provincias que estaban prácticamente capturadas. Era un país aparte. Era un país donde mandaban totalmente los delincuentes. Estos cambios se han ido dando poco a poco. Sí, hay que tomar la lección también y decir falta esto, falta incorporar esta cosa. Falta darle más dotación a la Policía Nacional. Pero hemos visto que los presupuestos se van ejecutando. Es decir, aprobadas. Adam Bleista, buenos días. Respecto a las expectativas que se tenga para el día de mañana, ¿Usted cree que no va a haber los suficientes votos que se podría salvar a la ministra Palencia? Y le digo a propósito de estas negociaciones que se escuchan, que bueno, ya ya se ha desmentido, pero que ha trascendido de alguna manera de una especie de arreglo con el PSC para salvar a Palencia a cambio del levantamiento de las sanciones de la flota pesquera de los barcos de atuneros del hijo de Jaime Nebot. ¿Usted qué opina de eso y de esto que ha trascendido, que bueno, se ha desmentido, pero que a la final está sonando? Bueno, está sonando y está sonando de los dos lados. Hay gente interesada, y lo poco que tenemos ya dentro de la asamblea en estos once meses, en levantar estas cortunas de humo por si acaso el partido, en caso, en el caso que nos atañe, el Partido Social Cristiano, vota a favor. ¿Qué van a decir? Ah, fue porque arreglaron. En caso que el partido no vote a favor, van a decir, fue porque no arreglaron. Y eso no es así. Escucho a varios asambleístas que inclusive ya han estado en periodos anteriores que dicen la comisión de fiscalización fue entregada al correísmo. La comisión de fiscalización tiene asambleístas correístas y también tiene asambleístas, en mi caso independiente, y asambleístas de otras bancadas. Pero quienes deciden al final son el pleno. Y miren, un asambleísta hablaba de que la comisión de fiscalización ha sido entregada al correísmo, pero resulta que pasamos un informe de postura y ese mismo partido político, estoy hablando de construye, termina votando totalmente contrario a lo que aparentemente era su filosofía y a lo que aparentemente era la filosofía de quien los llevó a la asamblea nacional, que es Fernando Villavicencio. Entonces, eso no es entendible. ¿De qué sirve que la comisión de fiscalización pueda elevar algo si después el pleno lo va a cambiar? Así es la norma y así se manejan las cosas. Es el pleno la máxima autoridad de la asamblea nacional. Ahora, ¿usted cómo va a votar? ¿Ya sabe? ¿O todavía no no ha decidido? Sí, sí sé cómo voy a votar porque usted me conoce, Milton, y yo soy siempre frontal y directo. Dentro de la comisión nosotros analizamos en la sustentación las causales. En la primera causal, y permítame solamente ampliarme el tema, temen bajada a México, ya ni siquiera lo tocaron, ya dejaron a un lado. ¿Sabe por qué? Porque se dieron cuenta que eso no les daba réditos políticos, porque se dieron que la mayoría de personas querían que a Jorge Glass se lo meta a la cárcel, a donde debería estar. Entonces, como esa causal ya no se las dio, no la tocaron. Ahora quieren decir, eso ya no nos importa, nos importa el tema de la inseguridad. Cuando usted sabe que los juicios políticos no se pueden dividir, más aún cuando fueron unificados. Y en el tema de la inseguridad, hay mucho que hacer todavía. Hay un plan que se está ejecutando, hay un trabajo que se está realizando. Es una lucha muy fuerte que no solo incluye al Ministerio de Defensa, esnaí, a la a la judicatura. Y esas cosas son las que la ministra había presentado. Qué bueno que haya la oportunidad para que ahora, durante tres horas, la ministra lo ratifique. Yo voy a votar en contra de que sea destituida y censurada. Este asambleísta, le cambio el tema. Ley eléctrica. Un sector político de asamblea dijo que la ley es privatizadora, pero con los cambios que se están haciendo, parece que la ley es absolutamente estatizadora. Es que esas son las cosas que nunca vamos a entender. Estamos bien en la conexión, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos bien. Esas son las cosas que nunca vamos a entender. Antes de que el presidente presente, envíe esta ley económica urgente nuevamente, que es una ampliación de la ley anterior. Porque en la ley anterior ya pudimos haber hecho esto, Milton, pero pasó lo mismo que está pasando ahora. Los sectores como Revolución Ciudadana, el sector de Pachacuti y otros sectores. Cuando usted quiere abrir el abanico para que ingrese la inversión privada, ¿qué le dicen? Un ratito. La constitución dice sectores estratégicos y están privatizando. Este es el cuento de siempre. No hay peor error que seguir manteniendo el control estatal de algo que nosotros no hemos podido hacer. Si usted sale a la calle y le pregunta a un ciudadano, ¿el Estado ha sido capaz de evitar los apagones? Le dicen que no. Hay la alternativa y mientras se puede reunir en los medios de comunicación, estamos de acuerdo en apoyar. Pero cuando les toca en los votos, ahí sacan ya su verdadera intención. Para mí fue ridículo el primer debate del día domingo. Veinticinco intervenciones y la mayoría sabía que se iban a oponer porque dicen que se va a privatizar. Ya quieren bajar dos temas. Primero, que ya no solo sean 100 megas, sino que sea solamente en unos casos. Segundo, no hablan nunca del extranjero que quiera venir al Ecuador si no se le asegura el pago. Quieren que haya un fideicomiso para que el Estado, en pocas palabras, le diga a la empresa privada, invierte y yo te voy a pagar. Usted le confiaría al Estado que debe tantos millones de dólares a ciertos sectores, a que le pague la energía que usted va a producir hoy y que le pague algún día. No lo van a hacer. Entonces, lo que están tratando ahora es nuevamente un saludo a la bandera. Como nos hicieron bajar el tema de los megas en la primera ley, no apagones, y que lamentablemente por el procedimiento para aprobarla, tuvimos que aceptarla. Y en ese contexto y tal y como están las cosas, ¿qué debería pasar con esta ley, no más apagones dos? Bueno, deberíamos transparentarla y lo que le estoy diciendo. Y qué bueno que usted acaba de decirlo, ni privatizadora, ni estatizadora. El Estado no puede en este momento. No hay la plata para invertir. Los proyectos que aparentemente un gobierno anterior dejó firmando, ni siquiera tenían terrenos. Usted le hubiera dado una licencia ambiental a un proyecto que ya estaba aprobado, pero que no sabía ni siquiera dónde ponerse. ¿Cómo le daba un permiso de construcción? Alguien que ni siquiera tenía el terreno. Y eso es lo que nosotros vimos de la Comisión de Fiscalización, porque le recuerdo que tenemos dos informes de fiscalización de crisis energética. Así que no es tan fácil salir y decir, ya dejamos listos los proyectos. Pero si no tenían ni siquiera dónde construirse. Esa es la realidad del Ecuador. Pero asambleísta, ¿cómo entender que quieren atraer inversión extranjera si les quitan las garantías de pago, las exoneraciones? Es decir, los estímulos mínimos que debe tener un inversionista para poder arriesgarse. ¿Cómo entender que es político? ¿Y cómo entender que a la gente le mienten y le dicen una cosa? Le dicen que tienen soluciones para el apagón mientras están en campaña. Pero cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer dentro de la asamblea, que es votar a favor de que los proyectos y el de electricidad lleguen al país. No hay un solo inversionista, repito, que no venga si no hay tres cosas. La primera, una seguridad jurídica. Quieren que vengan, inviertan y que en cualquier momento el Estado les quite. Nadie va a venir. Segundo, la libertad de la parte económica y tercero, la garantía de un pago. Usted me acaba de decir qué incentivo le doy a una empresa para que en vez de irse a Colombia, en vez de irse a Perú, venga Ecuador. Ninguna, ninguna. Por lo menos tendría que tener las mismas condiciones que tienen los países vecinos. Por eso ellos han cambiado su matriz y tienen energía. Ya, uno puede entender lo que es político, pero a ver, si el gobierno presenta una propuesta, va a la comisión que preside la jefa de bancada de oficialismo y sale como salió, ¿cómo se entiende? Exacto. Igual que la primera ley, igual que la primera vez, se dejan presionar por los tiempos, porque al ser un económico urgente hay tiempos, y se dejan presionar por ciertos asambleístas que si no me pones estas observaciones, si no me pones estos cambios, no te voto en la comisión. Y como el informe necesita, por lo menos una mayoría lo hacen. Ojalá, por ejemplo, la mayoría de la comisión, como usted dice, gobernista, lo primero tiene que hacer es ratificarse en cómo llegó el proyecto, porque le digo a los ciudadanos, si el proyecto de ley no se ratifica como uno y no se puede mejorar, pero para que las empresas privadas puedan trabajar, no va a pasar absolutamente nada. A más de que se ratifica que esto no va a ser solución para hoy. El apagón de mañana, que no tengamos energía cuatro o cinco horas hasta hasta noviembre, hasta diciembre, no se soluciona con esta ley. Estamos buscando que esto no pase el próximo año en seis, siete u ocho meses, que si el gobierno responsablemente hubiera hecho esto hace dos años, hace un año, hoy no tendríamos tantos apagones. Y eso hay que explicarle a la gente. No hay una ley que mañana nos diga ya no tienes apagones. No hay una empresa que mañana venga y nos diga tome los cien megas o los doscientos megas. Y peor, repito, si nos ponemos a tratar una ley donde el cuento de siempre, el Estado, el Estado, el gobierno. Yo voy a referirme, casi nunca lo hago, pero al discurso de un asambleísta que decía que el Estado tiene que pagar la salud, el Estado tiene que dar más educación, pero decía no hay que explotar los territorios ancestrales, no hay que insistir en explotación del petróleo, y hay que seguir construyendo eléctricas con dinero del gobierno. Es decir, no te dan una sola solución. Asambleísta, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Milton, gracias por la invitación, a su compañera y a los ciudadanos, y ojalá los asambleístas realmente digan lo que dicen en los medios de comunicación, que quieren apoyar a salir de esta crisis. La única manera es ratificar la ley como la mandó el presidente, con un cambio que yo he propuesto. No cien megas, abrir la cantidad de megas que puedan venir al país para no tener apagones. Gracias, estimado Milton. Ramiro Vela, asambleísta independiente, gracias por acompañarnos. Terminamos.